Repasamos todos los goles de la fecha 19 del torneo de la B Nacional Crucero del Norte y una gran campaña que lo mantiene tercero en puestos de ascenso Le ganó 1 a 0 a Aldo Sivi con el gol de Enzo Bruno En corrientes, Boca Unidos, comenzaba perdiendo 1 a 0 con Esportivo Belgrano Gran gol de cabeza de Juan Manuel Arostegui Hasta allí ganaba el conjunto cordobés Lo iba a igualar Boca Unidos por intermedio de Guillermo Israilevich Con esta precisa definición para poner hasta allí el encuentro 1 a 1 Pero finalmente el conjunto de San Francisco lo iba a terminar ganando 2 a 1 nuevamente con gol de Arostegui Claudio Úbeda dejó de ser el DT del equipo correntino Y en la cancha de Brown de Adrogué El conjunto de Pablo Vicó le ganó 2 a 0 a Gimnasia de Jujuy Adrián Maidana ponía las cosas 1 a 0 Y Martín Favro con este buen derechazo desde afuera del área El 2 a 0 definitivo Villa San Carlos que sigue sin poder ganar en el torneo Comenzaba imponiéndose 1 a 0 sobre Douglas Hay con el tanto de Gonzalo Raberta Pero sobre el final del encuentro en tiempo recuperado Héctor Cuevas para el 1 a 1 final Grioni dejó de ser el DT del conjunto de Pergamino Independiente Rivadavia de Mendoza le ganó 2 a 0 a Unión Martín Gómez el 1 a 0 Y González Vega con esta hermosa definición por arriba del arquero Para el 2 a 0 final del conjunto mendocino que sigue subiendo en la tabla Patronato le ganó 1 a 0 a San Martín de San Juan El gol de José Luis García con un poco de complicidad del arquero San Juanino Y el líder del torneo Banfield le ganó 3 a 0 a Sarmiento Nicolás Bertolo el primero Andrés Chávez Que se está reencontrando con el gol después de un par de fechas sin poder marcar Para el 2 a 0 y Ricardo Tito Noir El 3 a 0 final de Banfield Que suma 40 puntos y manda en el campeonato Y Huracán le ganó 2 a 0 a Talleres Alejandro Gamarra abría la cuenta para el equipo de Parque Patricios Y Cristian Espinosa iba a darles cifras definitivas Al encuentro ganó Huracán 2 a 0 sobre Talleres Y Almirante Brown se impuso en Tucumán 1 a 0 sobre Atlético Gol de Diego Ceballos